Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero Sigo pidiendo perdón por esta falta de calidad, no hay un croma, bueno, podríamos decir que sí hay un croma, tenemos una pata por ahí Varias cosas por ahí, me están acompañando mis panitas, como esta semana ya sabéis, de nuevo Semana de descanso, semana de desconexión, pero aún así tenéis contenido, me he traído el PC aquí, única y exclusivamente Para grabar cosas para vosotros y para hacer cosas, así que, por favor, suscríbanse, correcto, para vosotros los jugadores Así que, sin más, vamos a hablar de la buena noticia que tenemos hoy, cosa bastante interesante, la cual Lo de tener tus pies detrás, más de mi ferra, lo cual va a desbloquear un directo secreto que será mañana por la mañana Sumoneando a este nuevo personaje, que ya estamos grabando, por favor, a este nuevo personaje Que sale mañana, ¿vale? Mañana por la mañana, miércoles, día, ¿qué día es mañana? Mañana es día 4, mañana es día 4 Y hoy tenemos, hoy es suena Tenemos por fin un nuevo personaje que no estuvo en su momento en la versión taiwanesa Ya tuvimos, bueno, ya os lo dije el otro día, os traje un vídeo hablando sobre qué podría aparecer este nuevo personaje O que podría aparecer un nuevo personaje En particular, Hawks, por lo que decía de que, bueno, de que alza tus alas o que abre tus alas Y prepárate para una nueva llegada Y de nuevo, aquí tenemos lo que todos esperábamos Que es a este Hawks Un personaje que me gustaría, y si es posible lo haré Hacer un vídeo de cómo creo que va a ser antes de que salga Porque ya sale mañana Porque como esta semana, pues estamos un poco de relax Pues no he tenido todo el tiempo de grabar que me gustaría Pero, aún así me gustaría hacer ese vídeo antes de tal Este ha sido el resultado del mantenimiento Como siempre tenemos las 250 moneditas Que aparte más las 50 que dan diariamente Pues ya tenemos 300 La estamina y un poquito de oro Que la verdad es que, bueno, ya empieza a sobrar un poquito Tampoco mucho, pero ya empieza a sobrar Así que, celebramos El hecho de que salga un nuevo personaje Hay una nueva quest ¿Cómo? Hay una nueva side quest Bueno, no lo sé No sé exactamente Esto hacía mucho que no pasaba Bueno, pues hay una nueva side quest Esto también me ha llamado bastante la atención Iba a hacer las diarias para, con suerte, tirar algún ticket más Pero, básicamente, no me esperaba eso Lo dicho El anuncio de Hawks Desbloquea directamente un directo que va a ser mañana Mañana por la mañana, imagino En el que tiraremos bastantes etiquetos A nuestro querido amigo Hawks Al final yo me he tenido que rendir Con Shigaraki No me ha salido Una putada, la verdad Pero bueno, viendo ya la aparición de Hawks y demás Pues supongo que es mejor conseguir un personaje Que aún no había aparecido en la taiwanesa Que la verdad me apetece bastante más Y le podemos dar bastante más caña Y sobre todo testear, ¿no? Shigaraki ya lo hemos testeado Hemos estado jugando con él Tenéis vídeos en el canal En los cuales, pues bueno Hemos estado probándolo Así que yo creo que ya es bastante más interesante Sacar a Hawks que cualquier otro tipo de cosa Mientras tanto, pues bueno Vamos tirando los singles que tenemos por aquí Ojalá un Todoroki, la verdad Sería bastante bonito Bueno, a ver Quiero a Todoroki porque es el único que me falta Y para el Hero Rating Viene bien Sí, pero lo quiero Igualmente no ha ocurrido Recordad también que hoy es el último día Para hacerlo de Bakugo Cosa de Bakugo que yo no he hecho La verdad, me da bastante pereza Pero recordad que, bueno Si saltáis 300 pilares Os lleváis un ticket de carta ¿Merece la pena? No Bueno, a ver, no merece la pena No cuesta Imagino que si te pones No te das ni 10 minutos Pero la verdad es que no apetece Lo haré igualmente Antes de que desaparezca Y no hay mucho más que mencionar Recordad el evento Time Que tampoco lo estoy tocando Porque, bueno Estamos un poco más desconectados Pero lo importante Insisto Esto es una muy buena noticia para el juego El hecho de que aparezca Un personaje que no estaba en la taiwanesa Porque confirmamos El hecho de que Los desarrolladores son totalmente Bueno No sé si los desarrolladores Son totalmente distintos Pero que el objetivo Del juego en global Es, bueno Progresar Cosa que en Taiwán Hasta el momento No estaba pasando Así que Sin más Buenas noticias Gente Video cortito Simplemente avisando sobre esto Mañana directo Submuleando Y nada más Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós 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 Gracias.